muy buenas como veis estoy en el coche y se me ha vuelto a fundir la misma luz de freno que se me fundió en mayo o sea no han pasado ni poco más de medio año no han llegado a siete meses y se me ha vuelto a fundir la bombilla así que lo que voy a hacer va a ser quitar la bombilla ir al centro comercial y comprar otra bombilla eso es lo que me toca hacer así que voy a empezar quitando la bombilla para poder quitar la bombilla tengo que aflojar esa tuerca esa de ahí luego quitar el cable y ya puedo sacar el faro del coche para eso me he traído mi llave inglesa mágica y me he traído mi llave inglesa está de tamaño extra familiar para salir demasiado grande pero bueno nada pues ahora me toca aflojar el tornillo voy a comprar una bombilla buena de marca porque si no esto no puede ser ya he quitado la tuerca y el cable ahora sí que sí ya podré quitar el faro ya el faro se debería poder sacar ya me llevo el faro entonces la del freno la de ahí arriba y como es la de ahí arriba pues esto tiene como dos patillas tiene una patilla aquí y me acabo de cargar vaya calidad tiene si es que ha chascao el plástico madre mía pero se ha chascao el plástico dios mío mira cómo está la bombilla no sé si lo veis es que está está rara ha pegado con un petardazo o algo eso me pasa por comprar marcas blancas vale pues esa bombilla la que me tengo que llevar porque con una mano es complicado creo que ya la he sacado y es una y 4 efectivamente era lo que yo quería es una y 4 no sé si lo veis pues no creo que lo veáis es una y 4 fijaos cómo está la bombilla fijaos cómo está está todo transparente y fijaos está de algún pepinazo o algo así que nada voy a entrar a por una y 4 de estar voy a comprar la de marca en vez de marca blanca porque sí ok vaya pepinazo a pegado de hecho el filamento está roto sí ok pues nada voy a ver si la encuentro seguro que sí pero bueno no le parece ser que tiene diversas formas de nombrarse las bombillas yo me he fijado en el 4 pero aquí lo pone como p 21 de 5 vatios ok entonces p 21 de 5 vatios así de marca tenemos michelin por 2 con 65 que es una p 21 eso dice también tenemos las philips que son 7 euros estas también valdrían que vienen dos y lo que yo no sé es qué diferencia hay con las de arriba a p 21 5 w y ahí pone p 21 normal para la mía es p 21 5 w sí que tiene doble filamento es esta de aquí estoy aunque cueste más más dinero luego estarían ya las de marca carrefour vamos las de marca del supermercado que son las que había cogido yo bueno yo había cogido una sola yo creo que sí voy a coger unas philips voy a coger estar philips que me duren bastante y que vayan bien y todo eso yo creo que sí porque la que tengo yo pasa que vosotros no vais a ver las letras la que tengo yo es no sé si lo vais a ver yo creo que no lo vais a llegar a ver es que no lo veis que está de color plateado si pone s ae p 21 5 w 12 voltios y 4 vale pues yo creo que es esa de ahí yo creo que es esta de aquí p 21 p 21 55 vatios eso es 5 w ok 12 voltios vale pues voy a coger una de estas cuestan 7 euros pero bueno son marca philips así que dicen que tienen vida extra y tal a ver si es verdad vamos a comprobarlo así que lo has hecho al carro y ahora voy a ver dos barritas de pan que me hacen falta esto es todo lo del automóvil si podéis ver está súper bien está súper bien así que ya tengo las bombillas vale pues ya estoy en la panadería la excepción de la panadería y yo creo que el pan que voy a coger tanto diversos de panes tienen todo tipo de pan por allí también tendrían más bollos tendrían más historias y yo creo que voy a coger dos barritas voy a coger dos barritas me parece que lo que le gusta a mi mujer era ésta voy a coger dos barras que es como que tiene como harina esto está muy bien cuesta un euro pero está muy rica muy grande así que al carro y ha hecho toda la compra así que fijaos anda que no queda feo sin el faro vamos a poner la luz vamos a ponerle el faro ok y éstas son han costado caras han costado 7 euros las dos bombillas pero bueno pone extra lifetime y tal digo yo que porque cuando las compras una porquería luego no duran nada así que nada le voy a poner una buena voy a poner aquí en el faro y espero que la pestañita está que me ha saltado que se está de aquí que no la pueda medio engancharla porque se ha cascado ha hecho el plástico clac así que nada así es que hacen las cosas de como suele decir el dicho de chichinabo ya le he colocado la bombilla la verdad es que tiene muy buena pinta ok todo transparente y nada lo voy a montar la carcasa le voy a poner todo y a ver si funciona la luz de freno bueno vamos a ver por cierto si he conseguido que enganche la patilla así que ya estoy todo contento he conseguido que enganche y conseguido que tal y ahora voy a ver así logró engancharlo poner la tuerca y todo eso y funciona bien pues ya está puesto el faro ok sí señor ya ha puesto el faro últimamente estudie tareas pero bueno lo enseño bueno ahora voy a ver si funciona lo mejor dicho lo vais a ver vosotros ahora lo vemos a ver si funciona bueno pues ya ha arreglado la bombilla del coche lo he mirado la función de reproducción de la cámara del propio vídeo digo lo iba a ver en el premiere pero vamos se ve directamente en la cámara y funciona la luz sí señor tenemos la luz arreglada ok espero que sea extra life time y todo esto que así que no me voy a casa me voy a hacer las tareas que conocéis ya un poco y todo esto y también a editar el vídeo y a subirlo y todo esto porque tengo que hacer alguna historia más y todo eso nos vemos entonces